Wendy causó furor entre los nuevos habitantes de la Casa de los Famosos Colombia. Casi un año después de su ingreso a la Casa de los Famosos México, Wendy Guevara regresa al Dialety, previviendo la experiencia que la catapultó como una de las influencers más populares en México. Recientemente, se especuló sobre su retorno a la casa que la vio triunfar, esta vez en Colombia. La noticia generó gran emoción en las redes sociales al recordar los momentos memorables que la influencer brindó al público latinoamericano. Wendy confirmó la noticia y reveló algunos detalles, anunciando su participación especial en este destacado reality. Wendy Guevara no dudó en afirmar abiertamente que tiene un objetivo definido dentro de la casa para conquistar, sin mostrar ningún tipo de inhibición o miedo. Como era de esperarse, su interés recae en el actor, modelo y cantante panameño, Miguel Melfi. Aunque no se ha develado con certeza el modo en que Wendy ingresarán y sus acciones específicas una vez dentro, se adelantó en la gala, que su objetivo en La Casa de los Famosos Colombia es imprimir una dinámica distinta a la convivencia y sacudir los ánimos entre los residentes del lugar. Wendy entra por fin a La Casa de los Famosos Colombia. La famosa perdida por fin llegó a La Casa de los Famosos. Entre gritos, los habitantes mostraron su emoción al verla entrar. Wendy bromeó con ellos, estoy muy contenta de estar aquí. A ver si no les gano esta. Estoy muy nerviosa porque ya viví esta experiencia, pero no están mis compañeros. Estuve viendo por ahí algunos videos de ustedes, pero no puedo decirles más. Wendy Guevara. Los videos que están circulando en las redes sociales capturan el emocionante momento de la llegada de Wendy Guevara a La Casa de los Famosos Colombia, donde se puede ver la emoción de Mafo Baco al recibir su llegada. Wendy agarra confianza y se adapta rápido en La Casa de los Famosos Colombia. En otros clips, se observa cómo Wendy se integra rápidamente al ambiente, mostrando confianza al compartir con sus compañeros detalles de su experiencia en La Casa de los Famosos México. Su presencia parece haber generado un gran impacto entre los habitantes de la casa, quienes seguramente están ansiosos por descubrir que aportará Wendy a esta nueva dinámica. Si no te quieres perder nada suscríbete a nuestro canal de Bufo TV donde encontrarás lo más relevante sobre tus personajes favoritos, moda y belleza.